Types of food. Tipos de comida. Types of food. Tipos de comida. Food. La comida. Food. La comida. Desserts. El postre. Desserts. El postre. Breakfast. El desayuno. Breakfast. El desayuno. Brunch. El desayuno almuerzo. Brunch. El desayuno almuerzo. Lunch. El almuerzo. Lunch. El almuerzo. Dinner. La cena. Dinner. La cena. Snack. El bocadillo. Snack. El bocadillo. Appetizer. El aperitivo. Appetizer. El aperitivo. Soup. La sopa. Soup. La sopa. Salad. 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 La ensalada. Entree. El plato principal. Entree. El plato principal. Produce. Productos agrícolas. Produce. Productos agrícolas. Tomato. Tomato. El tomate. Tomato. El tomate. El tomate. Lettuce. Lettuce. La lechuga. Onion. La cebolla. Onion. La cebolla. Red onion. La cebolla roja. Red onion. La cebolla roja. Yellow onion. La cebolla amarilla. Yellow onion. La cebolla amarilla. White onion. La cebolla blanca. White onion. La cebolla blanca. Roma tomato. El tomate italiano. Roma tomato. El tomate italiano. Plum tomato. El tomate pera. Plum tomato. El tomate pera. Cherry tomato. El jitomate cherry. Cherry tomato. El jitomate cherry. Potato. La papa. Potato. La papa. Sweet potato. El boniato. Sweet potato. El boniato. Red potato. La papa roja. Red potato. La papa roja. Cabbage. Cabbage. La col. Cabbage. La col. La col lombarda. Red cabbage. La col lombarda. Eggplant. La berenjena. La berenjena. Eggplant. La berenjena. Jalapeño. El jalapeño. Jalapeño. El jalapeño. El chile habanero. Habanero. El chile habanero. Habanero.